Enlazar un vídeo a la red social de presentadores TV es muy sencillo. El primer paso será acceder a YouTube 3W. YouTube.com Si no tenemos cuenta, haremos clic en la opción de crear cuenta en la parte superior y si ya la tenemos creada previamente, hacemos clic en acceder. Una vez aquí introducimos nuestro nombre de usuario y contraseña y accedemos a YouTube. Ya estamos dentro. Una vez aquí, en la parte superior, encontraremos la opción de subir vídeo. Pinchamos y de nuevo pinchamos en subir vídeo. Botón amarillo. Examinamos nuestro escritorio. Seleccionamos nuestro vídeo y hacemos clic en abrir. Automáticamente YouTube comienza la subida de nuestro vídeo y nosotros pasamos a configurarlo. En el título importante pondremos casting, presentadores, TV, acompañado de nuestro nombre. En la descripción contaremos algo sobre nosotros o algo sobre nuestro vídeo. Y en las etiquetas, dos importantes. La primera, Tracor. Y la segunda, presentadores, TV. Por último, seleccionamos la categoría educación y hacemos clic en guardar cambios. Una vez hecho esto, para poder acceder a nuestro vídeo, en la parte superior derecha, desplegamos la pestaña y hacemos clic en mis vídeos. Vemos que ya lo tenemos subido, hacemos clic en el título y ya podemos verlo. Para poder enlazarlo a presentadores, TV, tendremos que copiar la URL que nos ofrece el navegador y posteriormente accedemos a presentadores.tv.com Si aún no tenéis cuenta en presentadores.tv.com recordad que podéis acceder con vuestro Facebook en apenas un minuto. Es muy sencillo. Si ya tenéis cuenta creada, accedéis y una vez dentro, os aparecerá en el menú superior un menú titulado Enlace a tu vídeo. Pincháis y en el cajetín Introduzca enlace introducís el enlace previamente copiado de YouTube. Pincháis en el botón Aplicar y un último paso importante en la opción Publicado pincháis en Sí ya que si lo dejamos en No nuestro vídeo no se muestra acá. Una vez hecho esto, guardamos y nuestro vídeo ya forma parte de la red social de presentadores.tv. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!